...de la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, que bueno, integro por mi rol en el Ministerio de Desarrollo Social y en las Mujeres. Y bueno, intentaré ser breve, pero bueno, queremos dejar un mensaje desde la Comisión. El Estado uruguayo se comprometió en el último tiempo a erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Para esto ha venido desarrollando de manera sostenida políticas específicas para la lucha contra esta problemática. Qué lindo viento, ¿eh? Se viene implementando en este último tiempo, como les decía, un plan de acción por una vida libre de violencia hacia las mujeres con mirada generacional, que es del 2016 al 2019. Y bueno, en este marco, las instituciones del Estado uruguayo comprometen acciones específicas, dependiendo obviamente de su misión institucional, con el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Instituto, se ha ampliado la cobertura a nivel nacional de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia. Actualmente hay 26 servicios. También se empezaron a implementar los servicios de atención a varones agresores. Bueno, hace un mes, un mes y poco, contamos en Florida con un servicio de atención a varones agresores. También hemos tenido avances en lo que tiene que ver con la normativa de nuestro país. Contamos con algunas leyes que combaten esta problemática, como por ejemplo, la ley que previene la trata de personas o la ley sobre los actos de discriminación y femicidio. Y la ley capaz que es la más conocida o la que más ha resonado en este último tiempo, que es la ley integral por una vida libre de violencia. Esta ley capaz que está bueno mencionar, que es una ley que compromete a todo el Estado a poder generar políticas específicas y a la vez reconoce 19 expresiones de la violencia. Nosotros veníamos de una ley que en su momento era una ley de avanzada también, que era la ley de violencia doméstica, actualmente que reconocía 4 expresiones de la violencia. Y bueno, esta nueva ley integral reconoce 19 expresiones de la violencia, que para nosotros es bien significativo, por nombrar alguno, tenemos el acoso sexual callejero, o la violencia mediática, o la violencia digital, la violencia obstétrica. O sea, se amplía el reconocimiento de las diferentes expresiones de violencia, que nosotros consideramos como un avance sustantivo en lo que tiene que ver con la normativa de nuestro país. Es imprescindible reconocer la multicausalidad de esta problemática. Y para esto es importante que podamos reconocer las intersecciones que habitan en la vida de las propias mujeres. Porque no es lo mismo una mujer que sufre violencia y se encuentra en el medio rural, o una mujer que vive en la capital, o una mujer que está sumergida en la pobreza, o una mujer que está en situación de discapacidad. Entonces tenemos que tener en cuenta estas diferentes realidades para poder brindar respuestas que se adecúen a la magnitud de la problemática que está viviendo cada mujer. Los procesos son todos difíciles, pero entendemos que estudiar y pensar estas intersecciones nos van a llevar a dar mejores respuestas. Y bueno, 24, 24 femicidios en lo que va del año, 24 mujeres que fueron asesinadas por su condición de ser mujer. Y a nosotros nos parece importante poder dimensionar también que no son solamente 24 mujeres, sino que son vidas de niños, niñas y adolescentes, de familias y amigos que han quedado marcadas por estos episodios de violencia. Y bueno, nos parece que es importante no portar también de vista eso, el daño irreparable que se ha causado en un montón de familias. Y bueno, queremos también seguir señalando que estamos convencidas que para poder erradicar la violencia hacia las mujeres, no hay otro camino que sea la modificación de las pautas culturales y sociales que nos dicen a mujeres y hombres en qué lugar o qué lugares tenemos que ocupar en esta sociedad, tanto en el mundo privado como en el público. Entonces nos parece que ese es el camino que debemos recorrer, el de la transformación y el cambio sociocultural. Y sin duda que si queremos erradicar la violencia y si entendemos esta como la expresión más brutal de todas las desigualdades, el camino también es lograr la igualdad de condiciones entre varones y mujeres. La igualdad económica, social, cultural y política. Voy a aprovechar para presentar ahora a una mujer que representa y encarna la lucha mejor que nadie y es María Angélica Ferreira. Gracias. 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 Gracias.